hola a todos bienvenidos a más este vídeo que estoy preparando con todo mi cariño hoy os quiero enseñar cómo hacer este punto elástico espero mucho que os guste y vámonos al vídeo para este punto necesitamos de un número múltiple de cuatro y más un punto añadido al resultado para esta muestra tengo 33 puntos el 32 que es múltiple de cuatro y más un punto empecé haciendo dos carreras en punto elástico un derecho y un revés que he hecho para borde inferior la primera carrera haremos un punto revés un derecho un revés y un derecho estos tres puntos que he hecho los voy a volver a la aguja izquierda y voy a dar una vuelta en el sentido horario alrededor de estos tres puntos voy a mover los tres puntos a la aguja derecha y hago un punto revés esta secuencia voy a repetir un punto derecho un revés y un derecho voy a mover los tres puntos a la aguja izquierda a la izquierda dar una vuelta con el hilo alrededor de estos tres puntos y volverlos a la aguja derecha hago un punto revés hago un punto revés vuelvo a repetir un punto derecho un punto revés un punto derecho volveré los tres puntos a la aguja izquierda dar una vuelta con el hilo alrededor de los tres puntos y volverlos tres puntos a la aguja derecha un punto revés y empezaré con un punto derecho un revés y un derecho volveré los tres puntos a la aguja izquierda dar una vuelta alrededor de los tres puntos y dar una vuelta con el hilo alrededor de los tres puntos y volveré los tres puntos a la aguja derecha volveré los tres puntos a la aguja derecha y hago un punto revés empezaré un punto derecho un revés y un derecho volveré con los tres puntos a la aguja izquierda daré una vuelta con el hilo alrededor de los tres puntos y voy a volverlos a la aguja derecha hago un punto revés y un derecho un revés y un derecho voy a volver los tres puntos a la aguja izquierda doy una vuelta con el hilo alrededor de los tres puntos y voy a volverlos a la aguja derecha hago un punto revés empiezo con un punto derecho un revés y un derecho voy a volver los tres puntos a la aguja izquierda doy una vuelta con el hilo alrededor de los tres puntos y los voy a volver a la aguja derecha hago un punto revés segunda carrera del punto seguiremos el punto elástico un punto derecho y un punto revés un punto derecho un punto revés un derecho y un revés por todos los puntos del lado revés tercera carrera doy una vuelta con el hilo alrededor de los tres puntos y los voy a volver a la aguja derecha voy a volver estos tres puntos a la aguja izquierda un punto revés un derecho un revés y un derecho voy a volver los tres puntos a la aguja izquierda doy una vuelta alrededor de los tres puntos y voy a volver estos tres puntos a la aguja derecha un punto revés un derecho un revés y un derecho voy a volver los tres puntos a la aguja izquierda doy una vuelta con el hilo alrededor de los tres puntos y los voy a volver a la aguja derecha hago un punto revés un derecho un revés y un derecho volveré los tres puntos a la aguja izquierda y dar una vuelta con el hilo alrededor de los tres puntos y volverlos a la aguja derecha hago un punto revés y los dos puntos un derecho y un revés que están después del segundo asterisco cuarta carrera cuarta carrera punto elástico un derecho y un revés un derecho y un revés hasta el final de la carrera estas son las cuatro carreras del punto empezaremos desde la primera carrera hasta la cuarta carrera por cuántas veces sea necesario en nuestro tejido repetiré más una vez la misma secuencia y volveré para enseñarles la muestra lista la muestra está lista he hecho dos secuencias completas del punto también he hecho esta parte en punto jersey para tener una idea de cómo queda el punto en un puño este es el lado detrás del punto también puedes utilizar esta parte como parte delantera es un punto elástico espero mucho que tengas disfrutado si te gustó no olvides dejarme el me gusta suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo vídeo chau 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 chau